Yo voy a ser global con mi marca. Entonces, por eso es que el plan de marketing requiere ser estratégico y requiere ser global. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué una herramienta tan importante, tan valiosa, que la usan las empresas grandes, ¿por qué las empresas pequeñas, las que tienen una marca como la tuya o como la mía, les cuesta muchísimo trabajo usar el plan de marketing? ¿Por qué? No lo sé. Pero yo voy a tratar entonces de hablarles algunas de las razones por las cuales nosotros promovemos el plan de marketing dentro de nuestra agencia de mercadeo, que es una agencia de mercadeo boutique enfocada en el resultado. Nosotros tenemos una agencia en donde no llevamos cuentas aisladas, no hacemos social media aislado, en donde nosotros damos o generamos resultados para nuestros clientes. Somos una agencia de resultados. Esa es la razón por la cual nosotros debemos hacer un plan de marketing antes. Cuando el cliente por algo emotivo no lo quiere hacer, pues nosotros de todo modo necesitamos desarrollar una estrategia de marketing porque no hay otra forma, porque nosotros nos enfocamos a dar resultados. Así que el plan de marketing, una de las razones más importantes para hacerlas es porque te va a ayudar a estar enfocada. Siempre lo digo. El plan no te asegura el éxito, pero te merma el riesgo. Te va a ayudar a estar enfocada en lo que tienes que hacer. Y eso es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque las empresarias somos demasiado creativas, innovadoras. Hoy nos gusta una cosa, mañana nos gusta otra. Hoy hacen una idea de una cosa y mañana hacen otra. Completamente diferente. Y eso es lo normal. Eso es lo que yo veo. Les pasa a ustedes y me pasa a mí. Pero por eso es que yo hago el plan de marketing, porque eso me permite mantenerme enfocada. Y ese es un aspecto muy relevante para usted conseguir resultados. Si usted no está enfocado, mañana usted cree, mira, ¿por qué no hacemos esta parte? ¿O por qué no hacemos esta estrategia? Y no es que no sean bien. No es que las estrategias no sean buenas. Lo que pasa es que si yo no hago una estrategia o si yo no creo una forma organizada de crecer, entonces me voy a perder en esa mar de información y de ideas que me van a salir o que al cliente le van a dar. Y yo no voy a poder lograrle o nosotros como equipo no le vamos a poder ayudar al cliente a tener resultados. Por eso para nosotros es muy importante el enfoque que nos da el plan de marketing. Otro de los aspectos bien importantes para nosotros tiene que ver con que el plan te ayuda a optimizar el presupuesto. El mucho o el poco dinero que tengas, el plan te lo va a ayudar a optimizar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificar tu nicho de mercado real, uno o dos nichos de mercado reales. No venderle a todo el mundo, no venderle a todas las mujeres, no quiero apoyar a todas las mujeres. Te va a empezar a identificar que desde el punto de vista de negocio, apoyar, por ejemplo, no es una palabra que enganche mucho para que el cliente te quiera pagar. Que desde el punto de vista de negocio, pues quererle vender a todas las empresarias o a todas las mujeres de todas las edades, pues tampoco es relevante. No.